¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de este su programa trayectoria y bueno pues en esta ocasión tenemos un invitado de esos grandes que a ustedes les gusta ver aquí en este programa y me refiero a César Alejandro Herrera quien fuera guitarrista nada más y nada menos de Rigo Tobar. ¿Cómo estás César? Buenas noches, pues contentos hombre, qué bárbaro. Estás haciendo algo que yo tenía ganas que salir un valiente y que armar este rompecabezas de la vida de Rigo Tobar porque pues te felicito mira estás entrevistando a mucha gente y pues entre ellos yo y cada quien estamos contando la parte que nos corresponde y por fin cuando ya se unan todas esas piezas vamos a conocer en realidad cuál fue la grandeza de Rigo Tobar y pues en la vez anterior que me entrevistaste quedamos que íbamos a hacer una segunda parte y como dice el dicho lo prometido es deuda y aquí estamos. Es correcto, muchísimas gracias César por tu disposición y por tu amabilidad por hacer este tipo de entrevista y bueno pues qué te parece si arrancamos como arrancamos siempre en este programa preguntándote de dónde eres tú originario. De Matamoros a Maulipas, soy matamorense y nací en 1951, ya en junio, el 18 de junio cumplo 69 años y pues gracias a Dios verdad que puedo llegar a esta edad, por ahí alguna gente a veces mis amigos me dicen ay qué fregado andas, digo hombre pues dale gracias a Dios que puedo llegar a esta edad y todavía poder estar lúcido para luchar con los medios virales si supiera la gente lo que batallo yo para conectarme en el internet y todo eso. Claro, oye por eso te lo agradezco todavía mucho más, esta conexión. Fíjate que soy de Matamoros Paco y el Matamoros de los 50 como todas las ciudades empezaron con muy poca población, teníamos en ese tiempo recuerdo que había un anuncio a la entrada de Matamoros que decía 250 mil habitantes y me acuerdo de ese anuncio porque yo vivía por ahí, por donde estaba ese anuncio la carretera que venía de Victoria a entrada a Matamoros estaba la plaza, la plaza de toros y ahí estaba un letrero en madera y decía Matamoros-Tamolipas 250 mil habitantes, se me quedó muy grabado, ahora no sé, rebasamos el millón, el millón de habitantes. Nací en la zona donde está el museo, mucha gente conoce el museo de Rigo Tobar y hay otro museo que se llama el museo del maíz, fue también un holiday in ahí por Álvaro Obregón. Entonces yo nací donde estaba el Álvaro Obregón, una pequeña población, ni siquiera llegábamos a colonia, pero una cuadra nos dividía de la colonia más rica de Matamoros, o sea de gente más solvente, que es la colonia Jardín. Entonces la colonia Jardín me quedaba bien cerquita y había pues hijos de doctores y licenciados y abogados que jugaban conmigo, entonces en la cuadra mía pues éramos más humildes. Luego por ahí nos compraron o mi familia vendió y yo me fui, nos fuimos a vivir en la calle primera, la prolongación de la calle, la misma calle Turbide, pero hacia la calle 1, la primera le decimos acá en Matamoros y ahí está el museo de Rigo Tobar ahora. Entonces un día estaba en el museo presentando un libro que acabo de escribir que más adelante hablaremos de eso y me decía la gente, ¿y usted dónde vivía, dónde jugaba? Le digo aquí donde estamos ahorita, aquí el museo, está bromeando. No, le digo antes de ser museo aquí, aquí estaba mi casa, aquí jugaba, le decían el estero cuarteles, era un estero inundado de una planta que se llama tule, que ya no la he vuelto a ver, de una varita muy derechita y arriba tiene un, una, como una salchicha arriba y nosotros le decíamos tule. Eso había mucho allí entre el fango y ahí había solamente tres casas, la casa de la familia Herrera, su servidor, la casa de la familia Martínez y la casa de creo que la familia Rendón, éramos tres casas, pero luego llegó un programa de gobierno, nos compraron ahí y nos sacaron de ahí, pues casi obligadamente porque tenían que fincar para otras cosas y me fui a vivir a una colonia de obreros que se llama la colonia sección 16, que era donde les digo que estaba en la entrada a la plaza de toros y decía Matamoros, 150 mil habitantes. Me tocó vivir una época muy importante porque era la época del algodón, era la época del oro blanco, mi familia y toda la gente por ahí, mis mayores, vivían primero de la agricultura, de la pizca del algodón y luego ese algodón iba a dar a una fábricas donde la elaboraban, yo no sé, pero le decían jean, la gente que trabajaba en el jean ganaba muy bien y luego había empacadores, me acuerdo que había muchos trailers en Matamoros y la gente los subía, los trailers a las plataformas y comenzaban a transportarlos, me imagino que a Monterrey, a Victoria o los exportaban a Estados Unidos, pero era un auge de dinero que comenzó en Matamoros y eso fue mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia viendo el auge de nuestros mayores que tenían su dinerito gracias al algodón. Todavía no existían las maquiladoras, entonces mi abuela era pareja de un señor que fue líder sindical que se llamó Agapito González y Agapito González luchó mucho por el obrerismo y formó el sindicato de trabajadores industriales que se dedicaban a lo del algodón y formó esa colonia, eran unas parcelas, eran unas parcelas y la fincó, la fraccionó en terrenos y esos terrenos se les daba a los obreros y les rebajaban del chequecito de su salario, les rebajaban la mensualidad y así fue como se hicieron de sus dólares en la colonia sección 16 y ahí vivía yo. No sé si me estoy adelantando, pero me gusta mucho hablar de mi infancia porque yo viví entre esa parte de que Matamoros tenía el auge del dinero gracias al algodón, pero creció Matamoros y este señor Agapito González, líder muy sagaz, comenzó a formar y a conformar a todos los sindicatos de veladores, albañiles, panaderos, etcétera y formó la federación regional de trabajadores de Matamoros y entonces mamá era la secretaria de esa federación regional de trabajadores de Matamoros y cuando yo iba a la escuela no necesitaba garro, todo el mundo en Matamoros caminábamos a pie por ahí o nos subíamos al autobús, cobraban 40 centavos y yo me iba a salir de la escuela y me iba con mamá y yo crecí entre el obrerismo, yo crecí entre puros líderes obreros, los los miraba, cómo hacían sus puntas para defender sus derechos laborales y cuando se iban a la huelga y mamá escribiendo en taquigrafía, escribía el dictado, no había grabadoras como ahora y escribía en taquigrafía y luego la miraba que iba a transcribir a una máquina de escribir grandísima con cuatro o cinco copias y todo eso y yo crecí entre esa gente y mamá decía ¿qué quieres ser hijo? ¿te gustaría ser? mira panadero es un trabajo bueno, ganas bien y andas bien vestido porque el panadero por lo regular pues tiene las manos muy finas ¿verdad? es un arte hacer la masa y amasar y meter el pan y llegaban muy cambiaditos o quieres ser este electricista y ella me daba a escoger y yo decía no, pues no, la verdad no y un día por ahí íbamos a tomar el autobús y le decían los chocolates que iban a mi colonia y vi una guitarra colgadita y me acuerdo mucho que esa guitarra costaba 100 pesos pero 100 pesos, para contar 100 pesos en ese tiempo pues era duro, dice mamá, pero te la separo en realidad la quieres la guitarra, le digo sí, quiero ser músico ok, vamos a separarla y dábamos ahí de a tres pesitos de cinco pesitos y llegó el momento en que yo tuve mi primera guitarra y ahí me cambió mi vida oye, pero ¿cómo surgió ese gusto? o sea, ¿ya sabías o solo de ver la guitarra o alguien de tu familia ya tocaba algo o oía música? sí, sí Paco nada más una persona en mi familia fue músico se llamaba Eufrasio Herrera era le decíamos Tacho, lo conocían como Tacho y mi tío Tacho era un místico yo creo que yo heredé este gusto este gusto por la filosofía la psicología el misticismo y él formó en Matamoros una logia de la orden Rosacruz con otras personas le pusieron Aristóteles la logia de Rosacruz Aristóteles que fue formada por varios personajes entre ellos el señor Sabino Pérez y Tacho Herrera y otros personajes que yo no recuerdo ya sus nombres y entonces hablaban de en la casa hablaban de puras cosas elevadas y muy profundas pero cuenta mamá que él tocaba y de hecho sí tengo fotografías él tocaba música clásica tocaba el piano entonces todo el porque yo soy hijo natural ¿verdad? no tuve papá no lo conocí pero cuando mamá estaba embarazada este mi tío tocaba música clásica y eso me llevó a tocar temas y charlas contigo a tomar porque a riesgo le gustaba mucho la música clásica y hablábamos de Brahms, de Beethoven de Liszt de Mozart y todo eso porque yo conocía gracias a mi tío que dice mamá que cuando yo nací él estaba tocando yo nací en la casa con partera la partera fue a mi casa y mi tío estaba tocando la polonesa cuando yo nací y tocaba para Elisa y todos esos temas importantísimos entonces cuando dicen que cuando alguien está en el seno de su madre y le tocas música el bebé el embrión escucha y de ahí nace yo creo mi herencia musical de mi tío Frasio y el gusto por la por la lectura no sé si no me quiero desconectar pero quiero mostrarles este déjame presumir un poquito le voy a quitar aquí el cable y quiero presumir este a ver si logras ver mi mi colección de de libros sí sí ahí los vemos mi mi hobby es 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 leer incluso soy autodidacta pero logré alcanzar una tengo una licenciatura en 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 por internet que saqué porque me me encanta como te digo me encanta la la lectura y me gusta estudiar y me gusta la música entonces Rigo era muy profundo en sus pensamientos y hablábamos mucho de de metafísica de los astros las constelaciones del alma de la hablábamos de psicología de la conducta humana es increíble pero Rigo igual que yo autodidacta los dos pero teníamos pláticas profundas entonces alguna gente sin sin menospreciar a nadie porque pues todos también éramos raza ¿verdad? jóvenes este pues de repente como que decían como que están medios este zafados ustedes ¿de cuál fumaron? ¿o qué? y y se burlan de nosotros y y más adelante este si si se presta para el tiempo para esta entrevista les voy a contar este tuvimos avistamientos de este de ovnis digo yo al poquito de la carrera pero bueno retomando ahorita mi inicio estoy cumpliendo 50 años de músico 50 años de músico desde mis inicios porque cuando me compro mi guitarrita mamá comienzo yo a aprender y mucha gente me enseñó mucha gente me enseñó en ese tiempo no había google ni tutoriales para aprender entonces nosotros aprendíamos de un de una persona a otra por ejemplo la canción era el tiempo de cuando yo empecé a tocar el tiempo de los trios entonces yo me aprendía por ejemplo el requinteo de por fin y luego se me atoraba pero me encontraba un amigo y oye ya te sabes la de por fin si pues yo nomás hasta que me la sé no yo me sé la otra parte pues enséñamela y ya aprendíamos unos de otros así es como aprendimos a tocar la guitarra y eso me sirvió mucho porque las canciones de trío son ricas pero ricas en armonía o sea mucha mucha gente decía ah pues las canciones de Rigo son muy sencillas este algunas la cumbia tiene tres tonos no si te pones a analizar las canciones de Rigo fueron evolucionando evolucionando también en armonía si a los músicos les digo esto analicen el disco nueve todos son buenos pero el disco nueve son puras canciones llenas de de armonía porque Rigo Rigo era un musicólogo mucha gente dice como es posible que sabía tanto Rigo era un musicólogo yo creo que todos los que aprendimos a tocar con la música de trío somos en cierta manera musicólogos porque son son canciones llenas de armonía de requintos la la música que llega de Cuba cuando cuando en los 50's la música cubana era muy prolífera en orquestas pero son los primeros en comenzar a tocar el bolero entonces la primera canción que llega a México que ya tiene más de 100 años ahorita se llama Olvido y era una canción de una persona que se llama Miguel Matamoros y llega a se ha pedido a Matamoros como nuestra ciudad y llega a México y Rigo la cantaba y nosotros la cantábamos y México la adopta ya en en trío y y luego ya Rigo la la llega a grabar después ya con su grupo Costa Azul la canción de Olvido entonces así empieza mi historia de 50 años ya lo dije en la entrevista pasada cuando dije yo soy el primer guitarrista que acompañó a Rigo Tobar pues sí porque éramos chamacos y tocábamos en las calles y y tocábamos boleritos sin ti gema olvido página blanca todas esas canciones que Rigo se sabía o sea digamos antes de que anduvieras en algún grupo profesional tú ya conocías a Rigo Tobar sí yo nunca he tocado con nadie más más que con la Costa Azul y con Javier Paso también ahorita te voy a dar una una capsulita este fíjate que comenzamos juntos de chamacos sin soñar siquiera que que Rigo iba a ser tan famoso y que luego me iba a invitar a su Costa Azul porque yo no fui pionero del Costa Azul el pionero de los que empezaron ya se sabe este lo han contado fue David González y otros Beto Vásquez incluso yo lo comenté en la entrevista pasada pero antes de eso me gusta mucho contar esta historia porque el inicio de Rigo Tobar no fue en Houston hablando musicalmente claro profesionalmente si empezaron ellos ya a tocar en club y todo eso pero la idea musical que traía Rigo Tobar ese gusto cuando uno comienza a tocar no por el dinero ni por ser famoso simplemente porque te gusta la música y en lugar de andar jugando a otras cosas te juntas con cuates que les gusta la música y eso empezó después de que yo tenía mi guitarrita pues pasaba un amigo ahí por mi casa ya en la sección 16 ya vivíamos en la colonización 16 pasaba un amigo por ahí por mi casa tocando su guitarra Raúl se llamaba Raúl Hinojosa pasaba y no me hablaba pero me daba picones y yo un día no me aguanté y le dije oiga no, no le dije de usted porque era muy joven como el niño le digo oye yo tengo mi guitarra te la quiero enseñar y dice ah ¿papoco tú tocas? y que porro mi casita bien pobrecita y saqué mi guitarra y nos identificamos y comenzamos a a tocar los dos lo poquito que sabíamos pero necesitábamos una voz necesitábamos una voz y me dice fíjate que yo tengo un un amigo en un barrio que le dicen La Corralera estaba lejísimos como quien dice de extremo extremo en Matamoros y le digo pues vamos vamos para que me lo presentes y nos fuimos en el autobús hasta la colonia donde vivía Rigo que ahora le dicen por ahí la calle Primera de Mayo y todo ese barrio y si fuimos a la casa de Rigo inmediatamente salió aquel con ese carisma que siempre lo identificó y de volada con un chifrillo y sale Rigo tráete los instrumentos y sale con unos bongos y sale con claves y sale con con percusiones chiquitas como los bongos y las claves y las maracas y sale cargando y Rigo te presento a César mira él también toca guitarra oye pues vamos ¿cuál te sabe? y comenzamos y faltaba otra voz y dice pues vamos a llamarle a un amigo que no me gusta decir apodos pero a nosotros Rigo le decía algo raro que tenía unos ojos muy bonitos los tiene porque todavía vive Miguel Morales entonces fue el primer pues decíamos Rigo pero éramos cuatro éramos cuatro ¿y es de cómo qué edad tenían ahí más o menos en esa época o qué año era? no pues andamos sobre Rigo tendría unos 15 yo tendría unos 12 13 años no ni a los 18 llegábamos muy chavalos y comenzamos a armar el el trío y como lo dije la vez pasada pues no nunca trabajamos nunca trabajábamos nuestra inspiración era el hermano de Raúl Hinojosa era un requintista que que lo mirábamos pasar por ahí en la colonia donde vivía Rigo y salía de camisa blanca y corbatita con otros compañeros ellos ya tocaban como trío y decíamos pues ojalá un día seamos como ellos mira han de ganar bien porque mira andan muy bien vestidos y pues era lo que ambicionábamos pero Rigo siempre fue fue un líder nato fue un líder nato porque yo recuerdo que un día me dijo fíjate que fui a ahí por donde está la Plaza Yende que es un sector muy conocido en Matamoros hay una calle que se llama Independencia y por ahí vivía su hermano mayor Héctor Tobar dice fíjate que fui a visitar a mi hermano Héctor porque déjame hacer un paréntesis fíjate que Héctor Tobar trabajaba en la Comisión de Electricidad de Matamoros y tenía un puesto importante y no sé qué sería pero metió a trabajar a Rigo y Rigo lo visitaba porque iba a entrar a trabajar a la Comisión Rigo trabajó en la Comisión de Electricidad de Matamoros pero era un trabajo que había que subirse a los postes y todo eso y Miguel Morales el otro amigo que trabajaba con nosotros también trabajaba ahí trabajaban juntos el trabajo me imagino el trabajo de chamaco no tenían toda la responsabilidad pero ahí andaban de ayudantes y me dice y por ahí vito que estaba ensayando un grupo de rock iba no iba no iba de salida la música de trío porque la música de trío hasta la fecha siempre está vigente ¿verdad? pero iba ganándole pisada el rock and roll el rock and roll comenzaba en su apogeo nosotros en la época del rock and roll no vivimos tanto el el auge que venía de México sino que en la frontera tuvimos nuestros propios grupos los 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 ángeles azules los ángeles azules de matamoros los roperos no no los ahorita que son tropicales que luego los ángeles azules se convirtieron en los yaquis eran grupos de rock fronterizos teníamos a a Trini Trini López de Monterrey también este escuchábamos este apellido Villarreal que Rigo le graba un amor imposible Oscar Villarreal estaba teníamos nuestros propios artistas ah este Freddy Fender de aquí de San Benito que también fue amigo de su servidor y de Rigo o sea todos nosotros éramos en una época que teníamos nuestros propios artistas que escuchábamos en en el radio entonces este nos comenzó a fascinar el el rock and roll entonces obviamente decían el Acapulco rock en México ya la habían grabado ¿verdad? este otro grupo pero el compositor era Freddy Fender el compositor del Acapulco rock entonces ya la escuchábamos nosotros con las versiones fronterizas y que va diciendo Rigo que había conocido un grupo por ahí que ensayaba pues él me llevó porque Rigo era líder vamos y vamos no me da vergüenza vamos y nos presentamos y no pues cuando llegamos ahí Rigo se encontró conocido Rigo no cantaba en ese tiempo más que con nosotros en el trío pero tocaba el saxofón para aquella gente que piensa que Rigo nada más cantaba y que todo el asunto de ser famosa nomás dejarse el pelo largo y los lentes y no no hay que tener talento y Rigo tenía el talento no nomás el carisma él tocaba saxofón tocaba me acuerdo que tocaba un tema instrumental tequila y tocaba otro tema se llamaba o se llama la gallina pero no la de Fito Olivares era la gallina iba con saxofón y varias varias canciones instrumentales que tocaba entonces pues ahí llegó con el saxofón y pues luego la raza échate una y échate otra y mira mi amigo esa toca el requinto no pues que se espere porque pues ahí con esos instrumentos tocaban varios músicos y estaban haciendo tila terminaban ensayar unos y agarraban otros la primera vez que me tocó el turno y agarra la guitarra todavía me acuerdo mucho lo siento en mi corazón sentía tan bonito que por primera vez toqué una guitarra eléctrica nunca la había tocado tocaba mi guitarra acústica pero nunca había tocado una guitarra eléctrica y el bajo el bass me retumbó en el corazón es una cuerda muy gruesa y me retumbaba con el rock and roll no pues como decía mi mi abuela chaqueteaste ya no volviste a cantar de trío ahora nomás querías puro rock and roll y íbamos rigo yo ahí con ellos íbamos rigo yo con ellos y ahí fue donde me comencé a pulir me di cuenta que tenía habilidad para para el requinto y me aceptaron de ahí salimos varios grupos yo estaba tocando ya después formamos un grupo que se llamaba los cometas azules y yo era y yo era requintista y comenzamos a tocar en deberías y en quinceañeras y en bolitas y sobre todo en fiestas que se hacían en las casas pero ya tocando tocando rock y luego me invitaron a otro grupo que se llamaba los vagos y rigo cumple la mayoría de edad en ese tiempo y como dije en la entrevista anterior en ese tiempo a los dieciocho volaba a hacer la casa como que los papás decían pues ya ya cumplí claro ya cumplí a trabajar y rigo emigra a Estados Unidos y nos perdemos la pista nos perdemos la pista porque no había lo de ahora el celular el internet y él comienza pues ya todos saben de su historia ¿verdad? comienza a trabajar por allá el soldador y la construcción y tantas cosas y se junta con su primer grupo y comienzan ellos a pues a destacar a Houston esa es una historia muy bonita que no me corresponde a mí tocar pero que la sabemos ya todos contar pero ya la sabemos todo como empezó y yo en mi vida acá de músico comencé ya a vivir de la música profesionalmente porque estamos hablando ya de 1966 67 ya tenía un trabajito yo bueno un trabajote para ese tiempo trabajaba entre semana en la Coca-Cola en la Coca y y comencé a a embotellar y me cortaba los dedos y luego me pasaron a cargar los camiones de portadores y no podía con 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 las cajas y le estorbaba a los demás señores porque hacíamos cadena para cargar los camiones y decían nos quita mucho tiempo este chamaco no puede con las cajas se cansa pues pásalo allá a revisar las botellas me pasaron qué vergüenza ahí cuando estaban puras muchachas en un en una silla con con entonces siempre a rojas y pasaban las botellas pues ahí para que no tuvieran basura y y un día me llama el gerente y me dice oiga me decía señor Herrera venga sígame señor Herrera a la oficina y me pone una grabadora de de reír de esas antiguas y me dice escuches esa 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 tema ay señor mora qué bonito qué bonito una una canción dice yo la compuse me gusta mucho la música y yo siempre quise ser músico pero ahora soy el gerente de producción de la coca cola y a usted le va a pasar lo mismo porque yo veo que sus amigos vienen y tocan por la ventanota de aquí de la coca de sus amigos y siempre me pide permiso para irse a tocar escoja quiere seguir de músico o quiere llegar a gerente como yo y y estar oyendo sus canciones por ahí frustrado digo no pues yo quiero ser músico entonces firme me la renuncia digo pues me está corriendo pues sí dijo pero es que usted es músico pues que le agarró la palabra y le di le doy las gracias todavía que me ha ocurrido le doy las gracias porque entonces ya me dediqué de lleno a la música comencé a trabajar estamos hablando cuando el dólar estaba a 12.50 en esos años pero el trabajo se pagaba el salario mínimo era 28 pesos dos dólares de lleno entonces llegué a ganar como 175 pesos diarios y un día mi mamá me dijo dijo que siempre andas en bares y te desvelas toda la noche y le digo mamá lo que yo gano de músico este pues qué bárbaro cuando un día que trabaje este es lo que yo ganaba antes en toda la semana yo aquí hay futuro yo he sido músico profesional toda la vida he vivido de la música comencé a trabajar comencé a a ganar dinero y comencé a viajar fui muy inquieto comencé a llegué a tocar en en Acapulco en Puerto Vallarta en Cuernavaca en Piedras Negras en muchos lugares con la guitarra era medio balabundo me iba de un lugar a otro de donde quiera que llegaba encontraba trabajo porque gracias a eh son medio medio presumidos de mi de mi Matamoros porque gracias a ver de haber aprendido a tocar en una frontera yo aprendí a tocar mucha música americana porque los americanos eh llegaban a visitar Matamoros a los clubes de Matamoros y nos pedían Blue Moon nos pedían este Ojos Españoles nos pedían las canciones de Glenn Miller nos pedían Bossa Nova eh yo gracias a Dios se toca blues jazz Bossa Nova samba eh música internacional instrumental hace poco un señor en Facebook puso canciones Seranata La luz de la luna con Glenn Miller y le digo yo me las sé las sé instrumental y sé Jarrito Pardo y de buen humor y Patrulla Americana todas las canciones las tocaba yo instrumental entonces llevaba un repertorio grande para tocar en cualquier lugar que fuera turístico nada más llegaba a cualquier lugar turístico conseguía por ahí echar el palomazo y me contrataban gracias a Dios porque llevaba buena escuela de una ciudad fronteriza y y masticaba un poquito el inglés ¿verdad? aunque a veces nomás lo arremedaba pero había canciones en inglés que cantaba de aquel que please release me let me go canciones de country de inglés y llevaba buen repertorio para mí me pasa entonces nunca batallé como músico pero dentro de mi gira mi gira hambrística le digo a la gente dentro de mi gira un día regresé a Matamoros regreso a Matamoros y me encuentro a Riego Tobá y y me lo encuentro en un club eh Riego le digo por donde quiera que ando te veo veo en las revistas ahí en las portadas ando más triunfando ya y dice gracias a Dios le digo yo sabía que ibas a llegar lejos le digo pues este siempre he sido un líder no te felicito ¿qué andas haciendo? dice ando buscando guitarrista no hombre le digo ¿por qué? este dice porque el que me está ayudando ahorita en la guitarra vive en Houston que es Jesús López Chuy López nosotros le decíamos Chuy el gordo que está gordito dice y él está casado tiene su trabajo estable en Houston y pues se va a regresar ah caray y ¿cuáles son los requisitos para andar contigo? dice pues que sea vagabundo que sea soltero que no lo regañen en su casa y que me siga pues no digo pues yo pero yo me voy y este y me dice ten este dinero y te quiero en México le digo ¿cuándo? dice mañana le digo mañana ¿sí? digo pues ¿cómo me voy? le digo en el autobús no, no, no cómprate un boleto de avión y fui a Aeroméxico fue la primera vez que me subí a un avión y en una hora estaba estaba en México ya al día siguiente ¿qué año fue César? eso fue ya en el 75 75 finales de 75 estaba Rigo terminando de grabar su disco número 5 precisamente y me dice Rigo no hay quinto malo no, no hay quinto malo y llegamos este me instalé en los Sweet Tech Punk tan mentados ya por todas las personas que estamos este pues platicando de esta historia de Rigo y es así como como comienza mi historia musical ya entre entre pura gente famosa porque eh hablar de 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 Rigo Tobar que me gusta hablar de las cosas que no cuenta otra gente que es como lo que ahorita acabamos de conversar eh cómo era Rigo en Matamoros pues dónde trabajó eh dónde tocábamos ahora lo miraba en la faceta de Triunfador pero en la Sweet Tech Punk era un hotel de departamentos de lujo exclusivos de músicos por decir en el piso de de abajo en la entrada estaba la Sonora Veracruz ahí no nada más este vivían ellos en un apartamento sino que abajo tenían la oficina aprovechando que estaba en el primer piso mero abajo en la entrada del hotel a un lado vivía la Sonora Veracruz tenía la oficina la Sonora de Pepe Vallejo la Sonora Veracruz en el primer piso pues ya no recuerdo nosotros llegamos a vivir en el piso 2 el apartamento 201 202 203 204 vivíamos ahí el elevador se abría y había cuatro puertas eran cuatro departamentos en el segundo piso pues otros cuatro y así eran apartamentos que tenían dos recámaras la sala cocina comedor dos recámaras y un cuarto de servicio con con unos ventanales hermosos que quedaban a la avenida Reforma y atrás por la ventana por la ventana de atrás los departamentos que estaban atrás su ventana daba con una vista a lo que llamaban o llaman todavía la plaza de las tres culturas y se llama la plaza de las tres culturas porque ahí está la la cultura prehispánica de donde están las pirámides hay pirámides hechas por nuestros antepasados indígenas antepasados y esa es la primera cultura la segunda cultura es después de la colonización española y está una una iglesia donde cuentan que ahí se bautizó y llegó Juan Diego a a enseñar su cuando bajó del Pepeyag ahí se bautizó Juan Diego y era el recorrido que hacían es la segunda cultura y la tercera cultura es la moderna porque ahí estaban la colonia está la colonia Tlatelolco entonces decían es es el panorama de las tres culturas ahí vivíamos luego arriba en otro piso por decir no recuerdo exactamente pero por decir estaban los solitarios ahí vivían los los solitarios y luego más arriba estaban los terrícolas mira mira se me enchina la piel de contarte esto porque estoy hablando de los grupos originales los grupos originales estaban ahí también los terrícolas y luego ahí los ángeles negros y luego estaban ahí los pasteles verdes y luego más arriba la sonora santanera con con sus cantantes Andrés Terrones y Pepe Bustos y Juan Bustos y todos ellos y todos sus músicos luego por ahí en otro piso estaba Bienvenido Granda el bigote que canta y luego en otro piso por ahí encontrabas a Huelfo y llegaban los ducas y llegaban este pues Frank y los Matadores Juanelo tantos artistas el Miramar el Acapulco Tropical o sea era era el hotel de los artistas entonces a mí yo me llegué a vivir en el piso 18 también porque era hermoso ver a México de noche era hermoso ver hacia como yo vivía en un edificio que en el en el departamento que daba hacia la avenida de Reforma miraba hacia la izquierda estaba la basílica de Guadalupe a lo lejos se miraba la basílica si mirabas hacia el frente se miraba la torre latinoamericana se mirabas hacia la derecha se miraba el ángel de la independencia era era una zona exclusiva exclusiva de los suitecpan por eso cuando lo mencionan yo creo que la gente merece saber qué significa la suitecpan para el medio artístico ahí llegaban llegaron los versátiles llegaron yo creo que no hubo agrupación que no conoció ese edificio porque obviamente si estaba lleno de artistas famosos ahí concurrían los organizadores de bailes ahí buscaban a los artistas para contratarlos ahí iban los programadores de radio ahí iban los ejecutivos de las de las casas de discos capital conovisa cbs la crema innata del disco ahí mirabas entrar y salir puro personaje de artístico y ejecutivos de la música el que quería abrirse paso en el medio artístico tenía que ir a frecuentar ahí porque ahí te hacías como que de repente andabas ahí visitando algún amigo pero lo que andabas buscando pues era la relación la relación con un programador ahí entre los pasillos el programador de radio ahí el de radio onda el gerente por ahí o director artístico de alguna compañía y pues ahí era el momento también de conseguir bailes los grupos que iban empezando por ahí se concurrían entonces los suite fue el centro de reunión de la crema innata del medio artístico y como me dijo Rigo un día compadre la competencia de nosotros ya no es los grupos mexicanos prepárate porque la competencia viene de todo centro y sudamérica llegaba dinamita y llegaba todos los grupos de todos lados creo que en la entrevista anterior lo comenté que cada país comenzó a mandar lo mejor de sus grupos a México porque México era la entrada para triunfar en Estados Unidos el que no triunfaba en México no triunfaba en Estados Unidos porque los programados promotores de bailes de Estados Unidos miraban quien estaba llenando los bailes de México para traerlos a las filas de Estados Unidos después quería hablar de mí nada más en este preámbulo porque estoy cumpliendo 50 años de músico pero hablar de mí es hablar de Rigo y es hablar del inicio de la grandeza de la onda europea no puedo hablar de mí sin hablar de todo esto porque en Los Ángeles California sucedió lo mismo hubo un hotel que se llamó el hotel Alexandria Alejandria pero con X el hotel Alejandria en la calle 5 y Spring sucedió lo mismo que en los Sweet Techman ahí llegaban todos los grupos y cantantes y artistas de los 70s y se hospedaban ahí entonces nos saludábamos en México en ese hotel y luego nos encontrábamos en Los Ángeles y ahí ¡hey! ¿qué pasó? ¿cómo andas? no, pues traigo una gira con culano y tú no, pues yo acá traigo una gira estamos a Capulba Tropical y Costa Azul acá de gira y tú pero no pues andamos Ángeles Negros y pasteles verdes por allá ¡qué bueno! ¡qué buena onda! ya te das a imaginar que en México y en Estados Unidos entre semana no teníamos nada que hacer y entonces nos juntábamos entre nosotros a la onda bohemia a echar la cascarita del puto o o simplemente platicar o ir a jugar billar o vámonos a comer juntos había una convivencia hermosa entre todos los grupos había una convivencia que hasta formábamos equipos de de fútbol de cascarita para ir a jugar solitarios contra Costa Azul y cosas así ¿no? entonces algo que se me quedó grabado Paco era los viernes sábado y domingos en en México la avenida de reforma frente a los y Tecman se hacía un desfile de autobuses un desfile de autobuses que decía Costa Azul la copulco tropical la santanera y los cargadores bajando los instrumentos por el elevador que por elevador porque imagínate para cargar bocinas y toda la utilería es que en ese tiempo los autobuses de nosotros metíamos los instrumentos en en las cajuelas así empezó la onda grupera con nosotros después fue creciendo fue creciendo y luego tuvimos que comprar trailers para Rodrigo tenía un trailer lleno de equipo y de bocinas y de escenario todo eso pero cuando empezó la onda este grupera las cajuelas de los autobuses eran el medio de transporte de nuestro equipo de la mayoría de los grupos este fue el inicio de los bailes masivos ahí empezábamos nosotros y todos todas las agrupaciones y se me era hermoso así ver todos los los autobuses y luego bajábamos ya los 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 músicos ¿verdad? y con nuestro portatraje cargando ya los trajes y y las chamacas se enloquecían afuera de 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 esos hoteles porque nos estaban cazando con sus libros con sus cuadernos para que les firmáramos autógrafos y agarraban autógrafos de nosotros y agarraban autógrafos de los otros músicos y era era los fines de semana era era como como una fiesta grande de de los fans y y luego cuando regresábamos a las dos tres cuatro cinco de la mañana ya de los bailes cuando tocábamos por ahí en el Estado de México llegábamos en la madrugada y todavía había algunas este fans no nomás mujeres también hombres que se desvelaban y ya sabían que a esa hora íbamos a llegar y y también la foto no era la foto del celular las camaritas aquellas que de cartón con un cuadrito un cubito arriba y claro sí o la instantánea también pero nos cazaban y entonces tenían que poner guardias ponían guardias guardias que impedían que 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 no no nos molestaban pero pues eran incómodos a esa hora de la madrugada también pues ya todos cansados todos ojerosos y y teníamos que cumplir ¿verdad? con nuestros fans entonces había guardias para que no se metieran al hotel porque pues hay gente que pues es tímida pero hay los que son son más atrevidos o atrevidas y querían meterse hasta allá hasta hasta donde nosotros vivíamos y fue una época muy bonita porque dentro de mis 50 años de de músico como te contaba eh tuve la gracia el honor de conocer a Rigo Tobar antes de ser músico y él por eso confió mucho en mí porque sabía que nuestras pláticas que habíamos tenido antes de ser famosos ahora las revivíamos las revivíamos en la onda bohemia la plática preferida de Rigo Tobar al menos conmigo siempre era ¿te acuerdas de Matamoros? ¿te acuerdas cuando íbamos a la nevería? se usaba mucho de moda la nevería ¿verdad? a los chavos y pues sí a tomar el plátano con leche o la limonada y echarle ojitos a los muchachos ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando íbamos en la plaza? la plaza se caminaba en ese tiempo las muchachas caminaban hacia un hacían un círculo alrededor de la plaza y los jóvenes por afuera al sentido contrario pues para echarnos ojitos y así era como como conocíamos a las novedades y siempre decía Rigo ¿te acuerdas cuando íbamos a Talchini? ¿te acuerdas esto? ¿te acuerdas lo otro? siempre con la mente de él de las vivencias de jóvenes incluso a veces llegamos a estar con amigos y amigas en la onda bohemia ya este en privado tocando y cantando tocando y cantando y y y platicando y daban las dos tres de la mañana cuatro de la mañana cinco de la mañana y decían pues ya nos vamos pues ya nos vamos porque nunca nos pelaron ya nos vamos porque pues ustedes son más tan metidos en la la música no llenan yo creo y pues que era nuestra vida era era nuestro hobby era era todo para nosotros la música y entre las las fiestas que organizábamos también pues tengo que ser honestos también pues a veces éramos jóvenes y hacíamos la botella y el traguito y la guitarra y la onda bohemia se alargaba y y era muy privado ¿verdad? porque pues no podíamos amanecer teníamos derecho a amanecernos y manda traer la pizza o el pollo ahí no salíamos ni a comer yo me acuerdo que una vez este estábamos allá en Los Ángeles y estaba la onda y llegaban todos los músicos y cantábamos y tocábamos y echábamos la copa y todo y me acuerdo que que Andrés Terrón este ojalá se acuerde de esta anécdota si la llega a escuchar pues ya se va dice no yo ya me voy ustedes no tienen para cuándo ya me voy a mi cuarto y se fue casi a gatas ahí a su cuarto y en la tarde después de mediodía llega al cuarto donde estábamos ahí pa 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 toca y estábamos en lo mismo canto y canto y toque todavía están aquí lo que se asombró mucho todavía están aquí esa era la vida de nosotros este cantar tocar juntar este también bueno como dije echar la cascarita y y otras cosas bonitas era el ensayo el ensayo ahí vino a ser canciones que después fueron éxitos de las agrupaciones que mencioné ahí de repente se veía ahí a solitarios que estaban ensayando la canción ahí se formó la sirenita con nosotros ensayando ahí estuvimos ensayando los éxitos que que después escuchábamos en el radio ahí vimos nacer la el futuro de mucho músico el futuro de mucho músico que vivimos de esto y muchos corazones que se enamoraron con esas canciones yo tuve el privilegio de escuchar la primicia de muchos éxitos de compañeros míos entonces fue muy importante para para nosotros esa etapa que quería contar qué significa cuando dice los fiches pues significaba eso el nacimiento de muchos este deja prender la luz porque aquí ya se me se me fue la luz oye César y luego tú cuántos discos grabaste con el Costa Azul cuántos discos este en cuántos discos participaste porque me dices que estuviste entrabas y saliste y regresaste varias veces al grupo se había ido la luz cuántos discos grabaste tú estuve de lleno terminando algunas cositas que quedó pendiente con con nuestro querido amigo Chuy López en el quinto que fue el primero porque porque él ya ya falleció él había hecho la mayor parte de ese de ese disco pero yo lo termino algunas cositas que quedaron pendientes porque él se tuvo que ir a Houston pero en el sexto entro de lleno grabando ya las 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 diez canciones en ese tiempo los discos traían diez canciones entra el disco seis y se dispara nuestro éxito tan grande a toda Latinoamérica con una canción que se llama La Sirenita por cierto quiero aclarar se ha perdido con los años con el tiempo la identidad de esa canción mucha canción le llaman El Sirenito porque dice tuvimos un sirenito pero no se llama La Sirenita porque la historia de una sirena que tuvo un sirenito se llama La Sirenita la compuso un compositor que se llama se llamó Ignacio Jaimes Ignacio Jaimes compone esa canción y pueden ver en Google la historia de esa canción Ignacio Jaimes compone la canción y un día le dicen a su familia ahorita vengo y nunca volvió no sabemos si lo murió se perdió lo atropellaron no se sabe pero se desapareció Ignacio Jaimes pero esa canción la compuso y Rigo estábamos con ese disco y pensábamos que La Fuerte iba a ser Carita de Ángel porque también tiene lo suyo Carita de Ángel oye César antes de que continúes entonces no hay una canción que se llama El Sirenito yo creo que sí a lo mejor después hubo pero de Rigo Tobar no hay El Sirenito pues si hay hay que analizar los éxitos después del disco 10 del disco 10 en adelante a ver si hay una canción que se llama El Sirenito porque hay La Sirena ¿no? también también La Sirena esa es otra pero la canción a la que yo me refiero la éxito de Rigo Tobar se llama La Sirenita y eso fue gracias a un hermano de Rigo Silvano nos faltaba un tema y entonces Silvano se acuerda dice Rigo ¿por qué no te grabas La Sirenita? dice recuérdame la letra pásame toda la letra y ahí entre los hermanos se acuerdan se acuerdan de toda la letra se le escribe en Rigo en ese tiempo todavía estaba bien de su vista apenas comenzaba a sentirse mal y todavía él se podía desplazar leer y hacer muchas cosas y se aprende la canción La Sirenita la grabamos y fue un exitazo y este disco tiene un mérito pegaron todas las canciones de ese disco pegan todas se fue un boom no sé qué tantos millones de discos se vendieron y se gana nos ganamos bueno pues el Rigo se gana ¿verdad? y él era compartido con nosotros y comparte el éxito de un disco de oro el disco de oro que ya se los había ganado Rigo los discos el disco de oro era lo máximo la presea máxima para un un artista cantante o de grupo musical ahí se lo disputaba todos los grupos que ya mencioné y otros que venían destacando porque era lo que nosotros queríamos al ganarse el disco de oro eras el mejor entre los mejores vendedores de tu compañía entonces eran unos fiestones que se hacían allá en México donde yo tengo una foto donde es mía la foto está en internet pero yo nunca peleo lo mío lo que es mío es de todos yo no ando con que derecho de autor que esa foto aquí yo tengo el original en mi álbum yo sé entonces está Rigo Tobar en medio al lado izquierdo estoy yo y al lado derecho de Rigo está Juan Bustos con el disco de oro esa foto es clásica en el internet porque atrás se ve Sonia López atrás porque también había recibido ella una presea por ventas y ahí anduvo en una de esas fiestas también Juan Gabriel Marco Antonio Muñiz todos los artistas de aquella época se ganaba el disco de oro entonces viene después el disco número siete el disco número siete es significativo porque es cuando Rigo comienza a formarse ya muy seriamente de la vista y y y y bajamos a a Londres Inglaterra lo conté en la entrevista pasada como sufrió tanto mi compadre con los piquetes de abeja pero a la vez el fenómeno Rigo Tobar crece porque fíjate que nosotros eh ahí en en Londres no vivíamos exactamente en Londres vivimos a un lado de Londres en un pueblo chico que se llama Bickley Kent ahí era donde vivía la la doctora Owens y por eso tuvimos que ir a vivir a a ese lugar porque para que le quedara cerca a ella era era una doctora pero aristócrata ella llegaba en su lumosina y el cofer se bajaba y le abría la puerta y bajaba la la mujer estaba vestida estilo la reina Isabel así muy sofisticada y y bueno pues después supimos que fue un fraude de verdad de esta doctora pero aparte del sufrimiento de que tuvo Rigo tuvo grande éxito en su vida profesional porque si hubiera sido la esta época y hubieran llegado miles de mensajes y de textos por Facebook pero Rigo recibía costales de cartas de México una carta postal de sus fans eran eran costales que llegaban ahí y Rigo tomaba el tiempo de que se las leyeran y que su hermano de Verardo que estaba con nosotros las contestara al menos con un gracias ¿verdad? Rigo daba la orden de que contesta darle un agradecimiento habla por radio o en los periódicos agradecer tanta fama que estaba alcanzando gracias a su talento gracias al exitazo de La Sirenita y gracias a que el sufrimiento que él tuvo ahí le dio el margen para que fuera conocido más ampliamente en muchas partes entonces Rigo comienza a componer un tema amanecer el tema amanecer música clásica la compone él en Inglaterra y otro de los temas es dos tardes en mi vida entonces ahí sale ya se enfatiza el ritmo a caballo tuvo tuvo el tiempo él para analizar tantas cosas y como él decía en sus amigos íntimos me repitió varias veces decía compadre yo estoy viendo no con los ojos habituales como gente normal estoy viendo con los ojos de mi alma él comienza a ver la mirada interior del subconsciente aflora y se le despierta más todavía el talento que ella traía de componer y entonces entra en su máximo esplendor como compositor y como exponente de la música en todos los aspectos musicales rock mariachi cumbia palada todo comienza a abarcar en ese momento y y es muy bonito ser al mismo tiempo testigo de esa grandeza musical de Rigo y de su inspiración y al mismo tiempo de su sencillez ya sabemos que Rigo es muy sencillo pero yo tengo una anécdota muy muy bonita porque cuando Rigo está el Rigo llega primero con Everardo a Londres luego manda llamar a cuatro de sus elementos que es Efraín Solís su servidor César Alejandro Maxi Salazar y Juan Puebla la base de un grupo y llegamos allá y le decimos obviamente le decimos Rigo que necesitas que llevemos de México y dice quiero que me traigan una máquina para echar tortillas porque aquí no hay tortillas quiero que me traigan chile chile mexicano este quiero que 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 me traigan cosas que uno dice ay pero si eso aquí en México es muy común pero él estaba ya añorando ciertas comidas y sobre todo las tortillas entonces pues ahí vamos cargando nosotros vamos vamos cargando cuando llegamos allá a a este a Londres pero estoy tapando aquí con mi mano así cuando llegamos a a Londres nosotros íbamos ya en ese tiempo pues muy estrafalarios ya con el pelo largo y zapatos de plataforma y y era la la moda verdad que llega y nos separamos bajando fue un viaje muy largo viajamos en un jumbo que que llevaba cine adentro llevaba bar bar era grandísimo el el jumbo hicimos escala en Nueva York luego escala en España y luego llegamos ya a Londres y el llegar a Londres al fin joven en nosotros no entramos en un en la revisión en el punto de revisión sino que nos separamos nos separamos cada tiempo y uno llevaba pues el chile y otro llevaba la máquina de o sea repartimos el equipaje lo que nos había encargado Rigo y al momento de que pasa Fris Solís primero y ya se encuentra con Rigo y Ederardo los mismos que se abrazaron y todo y luego entra Juan Puebla yo no me acuerdo lo que llevaba Juan Puebla y comienzan a hacer las preguntas pues por por el inglés ¿verdad? nosotros no hablamos inglés y luego Maxi veo que lo detienen y luego a mí también y pásale a la oficina el Scotland Yard por ahí nos llevan a la oficina a investigar y nos decían falta uno falta uno no pues ese uno era Frank que ya había pasado ya estaba platicando con Rigo por allá rumbo a a subirse a la limusina porque los allá los taxis también son eran como limusinas negros ¿verdad? muy curioso tienen el volante en el en el lado derecho en lugar de de cómo se maneja aquí y que falta uno y ya no comienzan a sospechar de nosotros y a ver las maletas que traen y comienzan a trasplicarnos y esto ¿qué es? ¿para qué se usa este artefacto? traen un traductor ¿verdad? ¿y para qué se usa? no pues para hacer tortillas ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que para hacer? ¿qué son tortillas? a ver cómo no pues así mira se mete aquí una bolita y comienzamos a explicarle ¿verdad? y no podíamos hablar todos cada quien le estaban preguntando y luego le dicen pone una eso lo cuento yo en mi libro esas anécdotas de Londres les cuento en mi libro ojalá y lo lo tengan un día se llama de costa a costa y abre así uno de los este de los detectives ahí abren así la maleta y pone una cara de satisfacción como que ay chiquito sabíamos que los íbamos a pescar con algo y sacan así el el chile y dice ¿y esto qué es? no dice pues es chile ¿y para qué? dijo muérdele nada más muérdale le dice Max le muerde el hombre bueno yo era el delegado del grupo yo les estaba echando una mirada así a mis compañeros de como regañándonos y dice muérdele y le muerde el hombre y se comienza a poner colorado de la mordida que le da y le pica y dice ¿sabes qué? lárguense de aquí lárguense chile pues es que no traíamos nada traíamos cosas que nos había encargado Rigo y nosotros íbamos risa y risa y risa y llegamos allá con Rigo y ya nos juntamos nos dimos el abrazo y dice dice Rigo tan bárbaros ustedes por eso quería que vinieran porque me degraron la vida con sus ocurrencias y ya nos lleva y nos instalamos y yo siempre he sido muy comelón me gusta comer muy sano y levantarme me he puesto tarde pero me gusta levantarme temprano y allá la leche que nos llevaban la dejaban en la puerta pero eran pintas que son gotecitos chiquitos de leche nos llevaban cuatro pero pues yo no llenaba y todos los días era el primero que levantaba agarraba el periódico y agarraba una pinta de leche y me la tomaba yo solo y les dejaba nomás tres a ellos hasta que un día se dieron cuenta de que oye pues con mejor nunca nos alcanzas la leche pues siempre te levantas temprano y te avientas una tú solo y nos divertíamos mucho teníamos que sacar la basura nos tocaba sacar la basura al patio de atrás y ir a sacarla para enfrente y estábamos todos platicando y dice Rigo le toca a Juan y a Maxi ir a sacar la basura y entonces yo yo siempre he sido muy bromista y rápido me escabullo y me salgo agarro una una sábana blanca y me alboroto todo el pelo y me envuelvo en mi sábana blanca detrás de la basura y llega Juan Puebla y Maxi al bote de basura y al momento que llegan yo salgo y pues allá se supone que están las historias de los vampiros los hombres arrancan corre cuando llegan corriendo y yo me meto por la parte de enfrente y estaba Rigo de horrís y horrís la cara de estos hombres como traían no pues cuando me vieron cantar tenía que ser usted amigo peligro que nos dé un ataque así nos la pasábamos el pobre Rigo dentro de su sufrimiento nosotros le dábamos un poco de diversión y y ese era juegos inocentes de nosotros nosotros que como jóvenes éramos como todo el mundo vaciladores la vida íntima de nosotros era la vacilada era no como mucha gente critica y quiere hablar morbosamente de Rigo no era un nombre sencillo a pesar de su grandeza era un nombre sencillo oye César oye y luego me comentabas la vez pasada que estuviste saliste y entraste varias veces ahí con el Costa Azul platícanos ahí de esa si mira este entre entre las salidas que me di la primera vez yo tenía mucha inquietud solo por decisión propia siempre si tenía mucha inquietud de de hacer algo en México porque como te digo pues había aprendido varios ritmos varias músicas me gusta componer y yo quería hacer algo también y y me salgo porque ya se había salido de Fren Solís de Fren Solís se salió antes que yo y entonces yo le digo a mi compadre mire compadre eh yo me quiero salir y te voy a dar la pues un tiempo considerable para que prepares un un guitarrista este yo quiero formar mi grupo y me salí le le di un tiempo Rigo era bien noble bien noble porque así como yo le di tiempo para preparar un un guitarrista él en cada baile que tocábamos me despedía ojalá que nos encontremos a gente de de esa época porque he hablado con ellos y me dice no es que no participamos porque no todos sabemos de de celulares y eso por eso no estamos activos la mayoría de nuestros fans no están activos solita en internet ni en lab en todo eso tienen historias bonitas y él me despedía decía siempre decía y con ustedes en el teclado se despide Fren Solís y echaba un sol y se despide mi compadre en la guitarra Alex y su guitarra mágica decía se despide y toda la gente aplaudía y nos despedía a todos siempre nos presentó y siempre nos despidió y siempre él decía y ahora como ustedes les dice hasta pronto su amigo y su servilleta digo Berto Tobar García y así nos despedíamos él siempre decía deseenle a César Alejandro mucho éxito porque él se va a salir y va a formar su propio grupo y quiero que así como me han apoyado a mí lo apoyen a él oye ¿quién hace eso? cuando uno se sale de un grupo lo primero que hacen es voltearte la cara a la mayoría de la gente hombre él era tan caballero tan amigo que me despedía en todos los bailes pues grabé para terminar de contestar la pregunta grabé ya el 6 el 7 el disco 8 el disco 9 el primero de Mariachi el segundo de Mariachi y un disco en vivo que tocamos para beneficencia social se llamó las 100 minutos de el único disco en vivo tocamos creo que fueron 5 canciones de Mariachi y 5 de Cumbias entonces fueron 6, 7, 8, 9 12 el 12 Mariachi llevamos 6 el en vivo 7 las 12 sinfónica para las películas estamos hablando de 70 canciones ¿no? sí 70 canciones con Rigo oye cuando tú grabaste por primera vez con Mariachi la guitarra eléctrica ya había habido alguien que grabara así Mariachi fíjate que es una anécdota que me gusta contar también la escribo en mi libro Rigo tenía muy buena relación ya con con el gobierno de México con el presidente López Portillo fuimos varias veces a tocarle exclusivamente y entrábamos a Los Pinos se van a luz en mi casa se está yendo no es que me quede oscuro pero bueno pero sí sí te vemos este resulta que íbamos a Los Pinos a tocar y sentíamos bien bonito platicar con el presidente que nos pusiera atención y todo eso entonces Rigo quiere grabar con Mariachi y ocupa a los mejores mariachis de aquel tiempo el oro y plata el mariachi michoacano y el mariachi México para que y se hizo la luz y y y dice compadre quiero que que grabes la guitarra conmigo le digo perfecto le digo fíjate que tengo una guitarra valenciana que dice no 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 guitarra acústica quiero que grabes guitarra eléctrica yo bueno entonces trato de de grabar muy finito así bien tierno para que se oiga no compadre es que no me estás captando quiero que le metas distorsionador y que le metas guagua que era lo que andaba de moda digo en serio sí vamos a innovar siempre hay que innovar las cosas para para que puedan pegar que puedan funcionar tienes que ser diferente y eso se me grabó siempre tienes que ser diferente ok entonces la primera canción que grabo se llama besando la cruz y entras la guitarra con distorsionador y se queda la guitarra y lo llanto en todo el manete y luego golondrina de ojos negros no pues mucha gente puso el el grito en el cielo no como que que vas a a grabar el seiro de la música mexicana y con no no se puede pero pues había buenas relaciones en en gobierno y se le permite a Rigo como un señorón que era ya de la música se le permite grabar con guitarra eléctrica que su compadre se estará dejando grabar con guitarra eléctrica y yo ahorita que estamos conmemorando su cumpleaños y su partida dejando su legado yo desde este momento le digo gracias compadre gracias porque luchaste por mí para que yo fuera el primer guitarrista que grabara con guitarra eléctrica con mariachi y y eso no tengo con que pagárselo claro porque porque se innovó se innovó y y grabamos este dos cosas también con mi guitarra eléctrica y el violín y luego la guitarra y y y y fueron una experiencia inolvidable haber grabado con mariachi de las cosas que que hace Rigo de música clásica también me permite grabar con guitarra eléctrica ya para entonces estábamos batallando con los organistas porque no nomás fue Fren Solís y y no nada más fue Lauro López fue Juan Díaz también estuvo Silverio González también de organista eh estuvimos eh batallando porque cada vez que se cambia de de un músico en un grupo no se batalla porque sea un buen músico se batalla porque hay que empaparlo del sentimiento y aprenderse todo un repertorio entonces batallábamos se salían entraba otro se salía hasta que entra Lauro López y muy bueno ya para entonces yo era el encargado de de hacerle la prueba porque Rigo andaba muy ocupado ya con las películas ajá Rigo Rigo que fue el 79 la la confesión una confesión total y luego en el 80 se hacen dos películas en ese año que fue Vivir para amar y Rigo es amor se hacen dos y en el 81 se se filma el el gran triunfo donde entran ya la música clásica como fondo musical entonces imagínate grabar con mariachi cumplir con conciertos grabar el el nuevo disco filmar dos películas en un año y ensayar con músicos nuevos era un trabajo grande y me dice Rigo Rigo tu padre échame la mano eres el encargado y yo calaba un tecladista y otro y otro y llega Lauro López y tengo que reconocer y le mando un saludo a Lauro y un abrazo y deseándole éxito no nomás a Lauro a todos mis compañeros todos todos mis compañeros son buenísimos con mucho talento y mis hermanos y yo convivimos juntos llega Lauro y me dice yo vengo de Veracruz mira soy tecladista y y y quiero que hacer la prueba me mandaron contigo le digo mira ahorita no hay tiempo andamos bien apurados con las películas pero nomás échate un goce dale ahí algo de lo que tú traes tropical y se suelta y le digo dale te quedas ya voy con Rigo y le digo compadre está 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 bien está bien está bien porque compadre le digo porque se aventó un goce y si tiene ese sentimiento tropical para porque la música de Rigo en vivo era como el jazz era improvisar o sea no nomás era la canción grabada sino que en medio te tenías que discutir con la guitarra y con el teclado y y él el solo de timbales y era un show así que ahí había que tocar lo que traías en ese momento y cuando yo vi que el ladro lo podía hacer digo este es el bueno este es y y no me equivoqué se quedó el ladro fue el último organista hasta que terminamos entonces ese ese trabajo tan exhaustivo de tantas películas y minó la la salud de de Rigo fue un exceso de trabajo y un desbordamiento de talento también como actor porque en las películas no sé si me estoy brincando de una cosa a otra pero si quieres ubicarme no 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 estamos bien estamos bien dale dale era a mí me gusta mucho la actuación incluso dirigí una película recientemente que se llama Con las horas contadas la escribí la historia la dirigí y actué pero Rigo no miraba imagínate no mirar y hacer una película interactuar con actores y no con con actores principiantes ni ni sino con actorazos Kitty Di Hoyos Ana Martín Tito Junco Pilar Pellicer Carmen Montejo estás hablando puro señorón y señorona de la actuación y entra Rigo a interactuar con ellos y y yo admiraba como el compadre sacaba escenas que parece que es una gente normal y es una persona que ya batalla mucho para para ver hoy es doble mérito es un doble mérito porque si uno mira para ser actor primeramente tienen que expresar el sentimiento del papel que te da pero aparte tienes que memorizar yo he conocido actores que dicen no mejor no me dedico a esto porque 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 tienes un diálogo que te lo tienes que aprender de memoria ahí no hay el apuntador y que no 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 ahí vas a decir el diálogo grande o chiquito y aparte que tienes que expresar con tu con tu movimiento y con tu faz tienes que enfatizar en lo que estás hablando y de memoria y entonces por estar aprendiendo y repetir de memoria lo que traes a veces nos das el kilo en el énfasis que del sentimiento que le vas a poner y si le pones el sentimiento y le echas mucha crema en los tacos se te olvida el diálogo no si ser actor no es cualquier cosa mi admiración y mis respetos para todos los actores te digo porque ya lo viví eso ya terminó una película y estoy haciendo la segunda película entonces teníamos unos directores claros de lo mejor entonces tener un director de lo mejor es un mérito sí y un privilegio pero es un compromiso es un compromiso que te está mirando y te está catalogando y como te pueden decir pues ahí la llevas o definitivamente oye no este no no la has ido batallando me estás echando a perder las escenas y Rigo no hay que analizar también esa parte de Rigo no nomás fue buen cantante fue buen actor eso tenemos que reconocer dentro de la grandeza de Rigo es el el haber sido buen actor sino pues nomás hay que ver las películas para que haya papelones tan grandes que se avientan en la película de vivir para amar donde va con Ana Martín y tiene un accidente y se voltea el carro iba a ser actuado y no sé qué pasa ahí con con el carro y se voltea de veras no usar doble ahí ese Rigo que iba manejando y si hay un accidente entonces son son cosas que cuando le en una película no recuerdo cuál fue pero le quiebra una silla a alguien en la espalda en un pleito que se avienta un pleito cómo vas a pelear si no miras bien y bien que se dan sus trancasos y luego agarra una silla y le quiebra la silla al actor creo que es este el hijo de David Reynoso en su primera de sus primeras películas actúa ahí y le quiebran él no me acuerdo quién era el actor pero bien que le dan sillazo si no le hubiera atinado el sillazo ese se echa a perder la escena porque no son sillas este normales son sillas serruchadas para que cuando le des el sillazo se hagan hijos entonces hay que admirarse la actuación que hace Rigo en las películas y también le doy gracias no ves yo yo tengo que agradecerle a Rigo siempre toda mi carrera porque me mete igual que mis compañeros me mete a las películas pero como entraban ni salían los músicos entonces y yo estaba ahí este logré estar en las cuatro películas de Rigo la primera vez que me salgo hago mi grupo la segunda vez que me salí es que regresé porque cuando yo me salí la primera vez entra Beto Zúñiga y dura muy poquito Beto Zúñiga digo muy poquito para la gran carrera de Rigo este tan larga pero Beto Zúñiga yo creo que duró como año y medio y me me manda a llamar Rigo y me dice compadre tienes que venir tienes que venir conmigo otra vez en Costa Zúñiga porque Beto se va a salir tiene otro otro compromiso y entonces yo regreso con el compadre regreso y estoy nuevamente con él me devuelve a dar la oportunidad y cada vez que me habló yo regresé después me volví a salir porque ya lo conté en la entrevista anterior me fui a trabajar de director artístico mi inquietud y lo que yo traía tenía que tenía que echarlo fuera por algo Dios me dio la oportunidad de aprender varios ritmos y saber música y Rigo me impulsó mucho para que yo estudiara música yo sé yo sé solfeo entonces era muy importante para mí expresar eso que yo traía y Rigo lo entendió yo me fui a trabajar de director artístico en discos yurico y en discos coro acción estuve en esas dos compañías yo vivía en México me salí esa segunda vez que me salí entró Nacho Leiva y Nacho Leiva era el requintista del grupo Alfa y yo estaba muy bien de director artístico me sentía soñado en mi como pez en el agua pero me llama Rigo y me dice compadre dígate que en el chiquito se salió en el grupo y luego pues yo no puedo Rigo yo todo día cada vez y yo visitaba Rigo Rigo sabía donde trabajaba porque cuando yo me salía yo visitaba Rigo mis compañeros músicos un día que nos entrevistes te lo van a decir aunque yo me salía del grupo yo seguía yendo a visitar a Rigo y casi siempre llegaba cuando estaban ensayando y saludaba a todos y Rigo era muy cafecero y cuando yo llegaba sentía muy bonito porque hasta paraba el ensayo y decía todos ensayamos compadre a los demás porque pues dicen ¿por qué hasta son compadres? no Rigo era muy muy nos hacía compadres casi a todos a mí me bautizó a mi hijo más grande y también a Marcantón Sánchez también a Laura todos nos bautizaban los chamacos y por eso era nuestro compadre no le decimos compadre porque nos queremos para el país y decía vamos a parar en el ensayo y tráete una jarra de café porque a él no era de taza era de de una jarra una una cafetera llena para estar cafeceando y nos poníamos a platicar pero esa vez me llama y le digo no compadre pues estoy trabajando muy bien llevo una carrera y dice no pues que Nachito se fue con Chico oye ah no ah no 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 eso ya es otra cosa esa es la competencia ahí te voy compadre nomás dan mi chance para renunciar y renuncié hablé con Otoniel Valdés y este y con señor Federico Rioja que eran los dueños de esas compañías digo me voy a regresar al Costa Sur porque pues yo soy parte del Costa Sur es mi vida también que mi compadre me necesita y voy y me regresé entramos otra vez al Costa Sur y ahí estamos luego me volví a salir porque me ofrecieron una oportunidad de ser locutor y yo soy bien pues ya se dieron cuenta que yo soy bien hablador eso fue en México o en Estados Unidos en Estados Unidos ya en Estados Unidos y entré a una estación de radio que se llamó porque ya no está ahorita la K.P.O.R. AM600 y yo entro a trabajar de locutor y pues el clásico locutor el juguetón y el dedicando canciones y todo eso pero el dueño don Edgar este vio algo en mí y me dice César se va a salir el director de noticias la directora de noticias y el puesto está vacante y todos están bien establecidos y no quieren dejar sus programas que la pulga el mercado del aire que pídala cantando pero falta alguien que le dé la seriedad de la noticia hay que buscar la noticia y al buscar la noticia este pues estás ocupado casi toda la hora y luego cinco minutos de cada hora tienes que dar el noticiero y entonces ya me ponía solemne y la pandemia del coronavirus en estos momentos ha fundido el pánico en todo el mundo hablo para ustedes César Alejandro Herrera la voz informativa del Valle cosas así y comienzo a trabajar y comienzo a agarrar unas relaciones tremendas con políticos y y gente que oigan entrevista a mí y miren que para allá y que para acá y que la foto y comienzo a tener relaciones de senadores y y no bastante gente de educación de todos lados entonces me mandan llamar del periódico El Bravo como como escritor y con don señor Carretero y le digo fíjese el señor que pues en la locución pues si me desenvuelvo le digo pero ya en el periódico hay que escribir dice tienes que dar la misma nota que das en el radio las mismas notas que tienes para el radio las vas a escribir y salen al día siguiente no está fácil para ti vamos viéndolo yo por ese lado sí y entonces comienzo yo a escribir en el periódico El Bravo pero en Texas y el periódico es ese Tamaulipas el periódico necesitaba alguien en Texas que se hiciera responsable y y los responsables se les dice jefe de información entonces yo tenía todos los contactos de bomberos de policía de educación de puerto de Brownsville y me dice pues usted tiene todos los contactos entonces usted es el indicado para que se quede como jefe de información del periódico ahí en Texas y entonces ahí me desbordo yo porque no nomás comencé a escribir que me encanta escribir sino que yo soy caricaturista entonces comienzo a hacer caricatura política comienzo a escribir y comienzo a cubrir todo a una plana completa porque los periodistas trabajan de lunes a viernes el sábado sale en la noticia del viernes pero para el domingo no hay quien escriba entonces yo como jefe de información pues tenía que regarme y escribir todo el domingo toda la plana para lo que iba a salir el lunes y entonces agarro un colmillo como periodista y estaba muy a gusto muy a gusto trabajando como periodista también y en eso me dice mi jefe del radio dice queremos el aniversario de la difusora no podría venir don Edgar Treviño se llama el dueño de la difusora no podría venir su compadre al aniversario Rigo Tobar convénzanos díganle que que a ver por los gastos de alguna manera este para que venga el aniversario Cam Brown digo pues déjeme hablar con él Rigo me hablaba a medianoche a la estación porque cuando yo empecé en la estación tenía un programa en la madrugada antes de estar en el noticiero y siempre que platicábamos me decía ay compadre yo he sido orgulloso hombre de ti que estás ahora de locutor siempre me da la sorpresa de trabajar en diferentes actividades entonces teníamos comunicación y que leíamos compadre fíjate que ahora estoy en el día en el noticiero pero va a haber el aniversario de la difusora ¿cómo le haríamos? no me sale muy caro compadre ir para allá con todo el grupo y los aviones los hoteles y todo eso pero si se me hace que si hay un dinero para eso a lo mejor no lo que tú cobras pero si se podría hacer pues déjame ver y lo vi un poco indeciso y andaba muy fuerte el grupo más andaba muy fuerte el grupo más acá en Texas con Joe López y Jimmy González y haciendo un paréntesis ellos se llamaban los Sunlighters cuando empezaron y Rigo se venía a hospedar cuando venía a Galaciras a Cantejas terminábamos para ya cuando íbamos para México de regreso le gustaba quedarse hospedado en el Fort Brown de un hotel que tenía un bar aquí en Brownfield y nos la pasábamos bien ya por último antes de regresar a México y ahí tocaban los Sunlighters y siempre habló Rigo con con Jimmy con Joe con Murillo con Adolfo que eran los originales de ese grupo y decía tocan mucha música en inglés y todo eso si ustedes se meten a a los de español cumbia y todo eso ustedes tienen un futuro o sea Rigo miraba en ellos madera y le agarraron la la palabra fíjate comenzaron a grabar música tejana y cumbia y así medio tejana pero estilo Rigo así y que pegan en grande entonces los los querían mucho el grupo más se cambiaron nombre a grupo más querían mucho a Rigo entonces se me ocurre mi idea y voy a ver a Jimmy que era el director digo Jimmy dígate que viene Rigo al aniversario a tocar y yo creo que es tu oportunidad de oro de que te des un mano a mano con Rigo como ves en serio pues apúntame y inmediatamente le digo a Rigo Rigo vas a ver el grupo más y viene fuerte mi padre aquí viene fuerte más yo creo que es el momento que vengas a os a demostrar ¿no? tienes quien dice sí compadre ahí voy para allá le pico la cresta y se hizo un concierto tremendo que hasta por ahí en los medios virales está parte de ese concierto y ese día me anuncia entre los miles de gentes que había anuncios aquí hay un señor locutor que fue guitarrista de su servidor Rigo y lo vamos a invitar a que toque una canción con nosotros y me invito a tocar con con el Costa Sur y pues yo de locutor ahí agarro la guitarra y me me y toca en los medios virales nos echamos la sirenita y al terminar me llama el compadre y me dice compadre ¿por qué no te vienes conmigo otra vez? Digo pues es que anda tu sobrino Jesse dice sí pero si te vienes ahorita pulimos más al grupo lo pulimos y y pues ¿a poco no te gozaría tocar? Fíjate que como las novias no lo pensé dos veces digo pues sí me voy y entonces fui a hablar con con mi jefe dice Cesaría lo pensó bien es una personalidad aquí ya con los contactos que tiene y fui a hablar con el del periódico el señor Carteres me dice lo mismo pero no les hice caso me ganó más el cariño del del Costa Sur de mi papá y me volví a ir y tocamos y tocamos y tocamos hasta que me volví a salir cuando me volví a salir me vine a a Brownsville porque acá ya estaba mi familia viviendo porque mis hijos tenían que entrar a la escuela y se vinieron para acá y entonces cuando me salí de Conrigo quise entrar de locutor y de periódico pero ya habían ocupado mis puestos y había que empezar de nuevo y dije no y entonces dentro de mis contactos había entrevistado yo a la doctora Esperanza Sendejas que era la la jefa del departamento de educación aquí en Brownsville y yo le pido la oportunidad para tener un programa de televisión aquí entre los estudiantes pero me dicen no vaya con un departamento que se va a abrir nuevo que se llama padres como tutores parental involvement el movimiento de padres y usted está que me mandaba hacer para para ese puesto porque se trata de hablar en las escuelas en las primarias y secundarias pero con los padres que no dejen la escuela que revisen las tareas que propicien un ambiente este que les se sientan cómodos los estudiantes para que hagan sus tareas porque los gobiernos federales si no tienen el aprovechamiento este de esas escuelas les bajan los fondos y tenemos que hacer eso y usted habla muy bien el español y aquí esta parte fronteriza se usa más el español que el inglés no pues ese fue mi trabajo estaba con un trabajo muy muy honrado me gustaba mucho me querían mucho los padres de familia porque quiero decirles que tengo ahorita ya 43 años con mi familia he casado nunca me he divorciado siempre he luchado por mi familia y por mis hijos y esa es una parte que le corresponde a alguien que pueda estar al frente de estudiantes o de padres de familia luchar por la unidad familiar porque yo siento que cuando una familia queda unida con los hijos y con la escuela se fortifica la ciudad y cuando las ciudades están fortificadas se engrandecen los estados y los estados se engrandecen un país entonces trabajé muy bien pero me llama Rigo por última vez en el 60 que sería 96 algo así 95 96 me llama y habla conmigo y me dice compadre quiero formar por última vez el grupo quiero formar el grupo y terminar cantando con ustedes 20 y yo no sé qué pasa en mi corazón volví a dejar mis trabajos y me fui con Rigo por última vez hicimos 96 y 97 Lauro López Marco Antonio Sánchez Carlos Asensio y su servidor César Alejandro fuimos los últimos músicos y nos ganamos el último premio que fue el You Got It Award que entregó Johnny Canales nos los pegó en San Antonio y fue el último trofeo que nos ganamos juntos y luego se puso muy malito termina Rigo su carrera se va a México se pone más malo y nos comienzan a pedir que sigamos con el Costa Azul y eso va para la gente que pues yo estoy acostumbrado a que me elogen y a que me critiquen ¿verdad? soy un hombre público no pasa nada pero si quiero esto el mensaje va para las personas que a veces nos critican y que dicen se cuelgan de Rigo no la gente pedía que Rigo siguiera con su Costa Azul pero Rigo no pudo por motivos que todos sabemos de enfermedad y tanto nos dijeron que siguiéramos siguiéramos hasta que un día pues me me decidí y dije bueno pues si me avientan tomatazos pues ni modo lo voy a intentar nos formamos los músicos que mencioné yo cuatro y comenzamos a trabajar y gracias a Dios la gente siempre se divirtió porque revivir recordar es volver a vivir y eso es lo que pasa cuando nosotros nos presentamos en un baile la gente recuerda y vuelve a vivir sus momentos más felices que era cuando iban a los bailes de Rigo y se enamoraron y se encontraron y hubo tantas aventuras y eso le gusta a la gente por motivos de distancia Lauro siguió allá en México con Costa Azul de Rigo Tobar así le puso por homenaje yo acá en Brownville continué como Costa Azul de César Alejandro para no confundir al público después pues ya este el uno de los hijos de Rigo forma también su Costa Azul Rigo Junior fue conocido así como Rigo Tobar Rigo Scott Rigo Junior y luego este también Maxi Salzar con Costa Azul y otros que pues ya no sé si son o no son hijos pero bueno está Gibran Tobar también que es hijo de mi comadre María Isabel que también tiene su Costa Azul también y todos creo que no merecen ser criticados tan duramente porque en realidad es un homenaje a Rigo Tobar porque la misma gente tiene necesidad de escuchar la música de Rigo la gente tiene necesidad de recordar esos éxitos de seguirlos bailando no no este estamos usurpando un lugar porque al menos en mi persona yo yo puedo vivir de periodista de locutor de pintor de guitarrista en un club hasta cortando sacate puedo vivir yo además yo estoy ya pensionado acá yo tengo ya la mayoría de edad para estar pensionado no me cuelgo de eso ni mis compañeros tampoco es una necesidad también quiero aclarar muchas veces dicen tanto dinero que ganaron y no es que en realidad ni a Rigo ni a nosotros nos importó tanto el dinero nos importaba tocar y hacer música para ustedes Rigo no murió rico ni nosotros somos ricos el dinero se perdió por de de cosas en la vida en el temblor del 85 Rigo perdió su dinero quedó enterrado junto con su hermano son son cosas que por azar desde la vida el dinero va y viene y a Rigo nunca le importó el dinero siempre fue sencillo siempre andaba de jeans siempre andaba de botas siempre andaba con su chamarrita yo también sencillo a veces de traje por mis trabajos que tuve pero nomás me quitaba el uniforme y siempre ando sencillo en mi casa mis compañeros yo sé que son iguales sencillos no no es el dinero lo que nos mueve es es la admiración por Rigo y seguir tocando la música de Rigo yo meto las manos por mis compañeros también por la necesidad todos tenemos necesidad en esta vida todos todos trabajamos y vamos al día no es nuestra prioridad juntar ¿para qué juntamos dinero? si cuando nos vamos no nos vamos a llevar nada entonces si para ser admirados necesitamos tener fortuna es una equivocación porque la gente la gente más humilde la gente más sencilla es la que más trabaja por la humanidad y está comprobado con muchos seres uno de ellos es lo que estamos festejando en esta época es la Semana Santa el hombre más grande de todo el universo que es nuestro Señor Jesús fue el hombre más sencillo y más humilde y es el más grande y así los hombres grandes no tienen necesidad de acumular dinero para ser admirados yo creo que es lo más hermoso que puede haber ser humano cada vez y yo defiendo la vida de mi compadre porque es de admirarse su grandeza lo demás cada quien en su hogar sabemos si nos peleamos si nos reímos y cada quien en su conciencia sabe lo que somos lo que no somos y el que no pues que tiren la primera piedra claro oye César antes de terminar el recorrido digo ya terminamos hasta donde tú ya este dejaste digo y 50 años ajá oye pero antes de eso quisiera que nos platicaras un poquito de tu libro platícanos un poquito de qué se trata qué trae por qué lo hicimos déjame entrar en comercial por favor este comercial de este libro se llama de costa a costa por César Alejandro Herrera escribí todo lo que les estoy contando en tus entrevistas está aquí plasmado con con letra para que lo lean detenidamente y obviamente pues cada cada vez que yo hablo de algo pues lo ponía una una fotografía no se va a ver muy bien porque pues están en una cámara pero trae mucha fotografía y trae mucha anécdota de cómo empecé a tocar cómo conocí a Rigo como todo lo que acabo de contar en estas entrevistas pero también lo hago porque solamente lo vendo a como me costó que son este cinco dólares yo lo hice aquí en Estados Unidos cuesta cinco dólares que son como cien pesos lo doy a cien pesos y el gasto de envío a México son como ciento ochenta doscientos pesos son trescientos pesos yo no le gano nada no vivo de libro tampoco lo que quiero es que esta entrevista que yo sé que recibes muchos me gusta muchos likes como decimos acá en Texas pero aún así falta mucha gente por conocer la vida de Rigo Tomás entonces lo estoy dando al precio para que la gente de las nuevas generaciones sepan las grandezas de Rigo no si quieren ver cosas amarillistas cosas negativas no me lo confiden si quieren ver la grandeza de Rigo Tomás comuníquense conmigo todo el mundo sabe que tengo el Facebook Costa Azul de César Alejandro Instagram Costa Azul de César Alejandro Twitter Costa Azul de César Alejandro o César Alejandro Herrera o por medio de otro programa o por medio yo soy un hombre público siempre pongo mis teléfonos pongo mi fácil me encuentran para que obtengan mi libro este autografiado o en Amazon punto com también lo venden creo que a 18 dólares pero yo lo que quiero es que las nuevas generaciones conozcan la parte positiva de Rigo Tomás y no no cosas negativas porque eso las cosas negativas ahorita como está el mundo no valen la pena ni de Rigo ni de nadie las cosas que vamos a ver y a decir y a escribir de alguien tiene que ser positivos y no seguimos en lo mismo antes de esta pandemia ¿qué mirábamos? pleitos de adultos de menores la tala inmoderada el maltrato hasta de animales la riqueza acumulación de riquezas este mentiras estamos más ahorita nos hermanamos porque hemos vuelto los ojos al creador no importa cómo le llames hay un Dios universal omnipotente y omnipresente que se presenta de todas las maneras en África lo ven de otra manera y aquí lo vemos de otra manera en el occidente pero es el mismo Dios y estamos volteando los ojos a Dios entonces cuando alguien pone un comentario negativo digo ay pobrecito no ha captado todavía no ha captado lo que queremos ya la mayoría de los humanos es voltear los ojos al creador y este libro habla de eso y al final pongo algo al final pongo algo que pongo mis credenciales cuando pido todo y todo eso y pongo muchas cosas y pongo todos los costazules que hubo porque todos los costazules merecen mi respeto y la admiración de toda la gente porque todos pusieron un granito de arena fueron no recuerdo ahorita pero más de 20 músicos que desfilaron por el costazul de muchos estados de la república mexicana pero la mayoría fuimos de matamoros creo que también antes de terminar déjame hacer un paréntesis lo que yo supe y aprendí en mis inicios también lo aprendieron los músicos que anduvieron con río David González Luis Esquivel guitarrista también Chu López también guitarrista Beto Zúñiga también guitarrista su servidor César Alejandro fue por orden todos ellos aprendimos no mencioné los que siguen después que no son de matamoros por esta razón me refiero que todos los que empezamos en el inicio del costazul teníamos la misma forma de tocar las mismas canciones podíamos fusionarnos unos con otros y teníamos el mismo repertorio que aprendimos en los años sesentas y setentas teníamos la misma forma de tocar por eso cuando entraba un guitarrista y entraba otro era para nosotros muy fácil acoplarnos a la música de Rigo porque Rigo era parte de nosotros o nosotros parte de Rigo porque aprendimos a tocar juntos entonces el costazul tiene una esencia lo mismo pasa con los organistas fíjate los organistas aparte de David González que él puso su inicio en el primer disco cuando entra Efraín Solís me cuenta Efraín Solís que otro de los organistas de costazul Silberio González fue parte de la marimba Perla Chapaneca que era de don Efraín Solís el señor don Efraín Solís grande enseñó a Efraín Solís mi compadre del costazul esa técnica pero como Silverio González fue parte también de la marimba entonces don Efraín enseñó la técnica a Silverio y también le enseña la técnica a Lauro López porque Lauro López también aprendió en Matamoros con don Efraín entonces todos los músicos de Matamoros de una manera tocábamos igual lo mismo o parecido teníamos la misma esencia los bateristas también Lecho Segovia del baterista del disco 2 Antonio García también de Matamoros Margarito Margarito no es muy mencionado pero Margarito creo que Salazar también es de Matamoros también fue parte del Costa Azul entonces todos esos Ricardo Ricardo Rivera también baterista del Costa Azul también de Matamoros todos tenían la misma esencia y desfilaron en el Costa Azul ahora de los que no son de Matamoros y que estuvieron con nosotros mis respetos también porque lograron como talentosos que son lograron asimilar lo que ya se había sembrado y los adaptarse y se adaptaron idéntico y luego innovaron lo que traían de sus estados porque Rigo trajo muchos músicos de Tabasco Carlos Manuel de León un baterista muy diestro de veras Carlos Manuel de León a pesar él entró de 16 años al Costa Azul y Maxi Salazar de Monterrey entra bien jovencito también y avienta todos los kilos el Max y todos los Nacho Leiva en la guitarra grandísimo guitarrista más rockero ¿verdad? yo soy más tropicalero pero Nacho es más rockero entra y le pone ese feeling pero no el rock que yo tocaba sino el rock progresivo ¿verdad? y luego entra Jesse Tobar también y Jesse Tobar también sigue la misma escuela de ese rock progresivo hermoso que mis respetos para ellos como le imprimen ese sello tan moderno al Costa Azul y Sostenes Cholapa también yo sé los los inicios de todos ellos él era el guitarrista de sonorítmicos él en realidad a la esencia viene de sonorítmicos y yo fui director de Yurico donde grababan los sonorítmicos entonces a mí no me pueden decir ninguno de ellos que no conozco su historia o que la leí no yo la viví porque yo estaba cerca de ellos porque en ese tiempo cuando yo era director artístico conozco la historia de Nacho Leiva el guitarrista del grupo Alfa creadores de Juguete Caro allá en Los Ángeles allá vivían amigos de nosotros todos ellos entonces yo los conozco todos y como los conozco tengo derecho a decirles gracias por ser parte de Costa Azul por poner su granito de arena que eso Dios se los pague con muchas bendiciones no hombre muchísimas gracias César te agradezco bastante esta entrevista no sabes cómo la estamos esperando y cómo la estaba pidiendo la gente y te agradezco bastante también tu tiempo tu disposición y todo todo para lograr que esta entrevista saliera así como está saliendo a todas muchísimas gracias 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 a todo el público les deseo pues en estos momentos tan críticos a ti muchas gracias y a toda la gente gracias por su atención que Dios nos ampare a todos y les aseguro les doy mi palabra de honor que Dios tiene algo para todos nosotros bueno porque somos hijos de un Dios más grande es más grande que todos nuestros problemas el Dios de nosotros es más grande que todos nuestros problemas nos estamos sintiendo como con un jalón de orejas por como éramos pero Dios tiene grandes cosas y maravillosas para todos nosotros que Dios los bendiga a ustedes a sus hijos a la descendencia y a ti Paco un abrazo pero fuerte y que te digas teniendo mucho éxito muchísimas gracias César y bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes por vernos amigos y pues nada siganle dando like aquí a esto sigan compartiendo sigan platicándole a sus amigos lo que estamos haciendo y pues nos vemos en la próxima con otro invitado así de estos de lujo muchísimas gracias a todos nos vemos a la próxima y